¡Pomis! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, para mí son días. Hoy es un gran día para mi mamá y para mí. Sobre todo para mi hermosa madre. Porque hoy le vamos a cambiar el look a la señora Chávez. ¿Cuánto tiempo hemos dormido, señora Chávez? Nada. Nada, Isma. Por eso traigo el lente. ¡Ay! ¡Qué ojera, hermenes! Pero esta hermosa rostra. Mírenla, mírenla, mírenla. Ahorita va a estar más espectacular de lo que ya está. Estamos nerviosas. Estamos muy nerviosas. Yo estoy muy nerviosa porque se dejó. O sea, yo le voy a cambiar el look a mi mamá. Yo lo escogí. Bueno, vamos a ver si nos da. Vamos a ver su escogida. Escogida de cabello. Se promete mucho. Se promete mucho. Bueno, vámonos. Acompáñenos a esta gran aventura. Hoy traemos maquillaje, aro de luz y toda la cosa. Porque ella es TikToker, entonces debe de traer toda su producción. Vámonos, señores. No sabemos. No trae tacones y toda la cosa. Es que tú siempre andas arreglada. Pero es que hoy la verdad andamos destruidas. Destruidas, punto, destruidas. Hoy lo venimos manejando. No importa. Aquí andamos de pie como vendedoras de sunburst. Damas y caballeros, estamos en el salón de belleza. Por fin. Ahí está la señora Chave. Y Chavas, hoy es el gran día. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. ¿Estás nerviosa, mamá? Un poco, un poquito. Pues el día de hoy venimos con un adorado. Que yo ya tenía mil ganas de venir a hacerme algo con él. Pero traje a mi hermosa madre en muy buenas manos. Mi querido Luis Álvarez es quien se va a encargar el día de hoy de hacerle el cambio de imagen a la señora Chave. Ella trae una decoloración en lápizito y pues se lo vamos a quitar. Me van a quitar la peluca de los niños ya por el momento. Ya le vamos a quitar la peluca, así que estén preparados porque hoy va a salir bichota. Bichota, 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 bichota. Vamos a dar con el tono que dé su cabello porque trae bastantes decoloraciones. Ay, ¿qué tal? Ya hablo como toda una colorista. Es que nos acaban de dar la clase, hermanas. Acabamos de tomar curso intensivo con Luis, ¿verdad, mamá? Yo, tú la entendiste más que yo la verdad. Claro, como siempre. O sea, ella dice, ¿qué tono va a quedar? A ver, va a dar el tono que nos dé tu cabello. Amiga, aquí vas a aprender cómo tapar tus canas, ¿ok? Aquí te lo vamos a enseñar, te lo vamos a mostrar y te vamos a dejar a los expertos para que lo hagan. Mientras tanto, yo voy a sacar mis dotes de maquillista profesional porque hoy va a salir maquillada y peinada. Claro que sí. Y toda esta semana se va a ocultar este color de cabello porque no sabemos cuál es el misterioso color que se va a poner la señora Chávez. La señora TikToker. ¿Te hubieras de grabar aquí unos TikToker ahora que estés así bellísima, perrísima? Que grabe unos TikToker. Va, que va con... ¿Cómo se llama? Con Luis. Con Luis. No, pero es que Luis no baila, no creo que baile. Mi mamá y yo. Tú y yo. Exacto, mi mamá y yo. Les voy a platicar rapidito cómo dimos con este lugar. Bueno, nuestra queridísima y adoradísima Michelle Herrera es la que viene aquí a este salón de belleza y ella trae un güero espectacular siempre. Entonces, encontré el salón de belleza y dije, voy a venir, güey, voy a venir. Aunque yo no me esté haciendo ahorita esos rubios, esos rubios de alto impacto. Siempre dicen que las rubias se divierten más, amigas, y eso es una realidad. Qué buena onda. Pero la gomita, sea rubia, morena, lo que sea, se divierte. Amigas, comencemos con este cambio de look y veamos cómo le va a mi hermosa madre. Amores, aquí está el que va a hacer la obra de arte. Él es Luis. Hola, Luis. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Oye, gracias por atendernos el día de hoy. No, gracias a ustedes, a ustedes por la oportunidad y van a quedar muy bien. No saben, no saben los güeros que viene manejando Luis de alto impacto, pero ya nos dio un curso intensivo hace rato del rojo que trae mi mamá. Lo entendimos perfecto y se le agradece que sea honesto con lo que nos está diciendo porque muchos te prometen que, ay, no, si vas a quedar güera perfecta, hermosa. Sí, 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 claro, como las venezolanas. Sí, colombiana, tú vas a salir de aquí. Hermana, esta ocasión nos habló perfectamente, súper bien, nos explicó muy bien y nos dijo la verdad. Entonces, hermana, si tú quieres la verdad, tienes que venir aquí para que no te hagan nada malo en el cabello, aparte te lo van a cuidar. Luis, te dejamos trabajar, gracias por atendernos. Nos vemos. Venga, vamos a darle. Sabe que no la voy a traer a ningún mal lugar porque en esta ocasión hasta yo se lo pedí. Mamá, te urge ese cambio, porfa. Sí te veías guapa de rojo, pero sabemos que te puedes ver mejor. O sea, Dulce María, no, no te posee, no te posee, la verdad. Se sintió muy rebelde mi mamá y dijo yo de rojo. Pero ya vi que no, en cuarentona creo que no me quedó. No es cierto. No, mamá, claro que no, no fue eso. No sé, el rojo no es mi favorito. Sorry, lapicito. Pero ya no me quedé con ganas, que es lo importante. Sí, no te quedaste con ganas, pero no, el tono lapicito. Lapicito ya es lavado. Lapicito ya sin presupuesto. Amigas, aquí estamos checando en el cabello de la señora. Vean, se lo trozó. ¿Por? ¿Qué pasó ahí, mamá? Porque me lo jalé con la extensión. ¿Qué pasaste? Vienes, un peso, cinco pesos de cabello ahí traes. Te lo prometo. Amigos, ahí la llevan, miren, están tratando de... Ahí está botando ya el color de mi mamá. Otra es color salmón. Se me antojó tu pelo con espárragos. ¿Qué es eso, doña Chave? Pero no me quedé con ganas del rojo. ¿Te lo volverías a hacer? ¿El rojo? No. Bendito sea Dios. Esto quería escuchar. Llegado el momento, por fin la van a enfogar y vamos a ver qué color va a traer mi mamá. Esto es lo que más me gusta cuando empilan el cabello. ¿Te duerman? No, o sea, cuando empilan el cabello. Te duermen. Ya sí, déjatelo, se ve bonito, miren. Se ve como base amarilla o salmón. Te quieres ver joven, ¿no? Es que vean el color, esto es salmón y amarillo, ¿no? Sí se ve chido ese color, sí me lo pondría, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, está lindísimo. Quédate, creo que ya pensé bien lo del rojo. Me lo voy a hacer para que me quede así de deslavado. Es que no me alcanza a apreciar a ustedes aquí, chavos, pero se ve divino. En persona se ve otro color más bonito. Bueno, hermanas, ya que estoy aquí, pues me voy a hacer algo en el cabellito. Para seguirlo cuidando y que siga creciendo. Disculpen que aquí hay un poquita luz, pero... Ah, estoy bien rojita, ¿ya ven? Hola, ¿qué tal? ¿Soy un lapicito? ¡Romita! ¡Hola, pues sí! Y atención a mis canales de Ecatepec. Nos vemos desde sábado 3 y domingo 4 de julio en el circo. El circo es ubicada en la avenida central frente a Lulitex sobre el camellón. Dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche. Ecatepec, dos únicos días. Cupo limitado, compra tus boletos porque se acaban. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Ahí va, chavos, miren. ¡Ay, Dios! Pero ahora la onda es que resista el cabello. Ya empezó a debilitarse, ya se empezó a debilitar. Entonces, antes de que se ponga más grave esto... Hay que retirarlo. Vamos a parar. Listo, señora Chávez, ya quedó. Con esto se puede retirar. El chiste nada más quiero sacar del blanco. Del vivo, el rojo. ¿A qué? Me rapo como doña... Doña Claudia, ¿eh? Primero me rapo. No, ni merda. Morris, o sea, ahorita ya en este momento yo ya veo el color de mi mamá. Mi mamá no lo ha visto, pero ya se lo acaban de tapar. Entonces la vamos a llevar con los ojos cerrados. Agárrame de aquí. Confía en mí. Sigue mi voz. Confía en mí. Para que se vea mi mamá. ¡Quiero ese tono yo, Luis! Esta vez que ya me arrepentí, como que ya no se lo... Ya no, píntaselo negro. Ahí, ábrelo, Stanchuca. Ahí sí puedes abrir. Para que te sientas, mami. Pero no levantes la cara. O sea, aunque no se lo sequemos, pero que lo vea así mojado, ya se ve un chorro el tono. ¡Ay! ¿Qué más te haces? No, no, sí. Te voy a asuncionar. ¿Y qué tú, ma? Volteas allá. ¿Hacia dónde piso? Ah, perdón. Se me olvida. Una, dos, tres. ¡Guau! Sí, está súper padre. ¡Ay! ¡Ay, yo quería ese tono! Querías, ya te lo gané. ¡Mamá, se te ve perrísimo! ¡Ay, Luis, eres un dios! ¡Sacamos el rojo, hermanas! Se fue el rojo del lapicito oficial y llegó... ¿Quién? Yuri. ¡Ajá! ¿Están listos, damas y caballeros, para ver el cambio de imagen de la señora Chávez? ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Qué muy chis, mamá! ¡Qué bárbaro! ¡Me súper encanto! ¡Gracias, Luis! Gracias por hacer esta obra de arte para mi mamá. Eres un dios. No, gracias a ustedes por la confianza y bueno, ya saben. Yo estoy enamorada. O sea, ¿no saben? Ahí se ve de un tono, chavas. Pero a ver, voy a quitar un poquito de la luz. Y es que esto en persona se ve, hermanas. No tienen la menor idea. ¿Se acuerdan de cuando hice a Che? Aquí voy a poner una imagen. Así se ve mi hermosa madre. Así está. O sea, es gomita. O sea, gomito oficial de vos. Solo me falta hacer las fotos. No, no, no. ¿No? ¿No? Se cancela todo. Gracias, Luis. Ya saben. Aquí voy a dejar las redes sociales de Luis para que vengan a ponerse un cuero espectacular. De alto impacto. Y con el cambio, bien cuidado, chavas. Súper, súper, súper cuidado. Vean mi sub. Vean el ojito que tiene. Porque muchas hermanas, déjenme decirles que se les ve de ella como pastito. Se me hace de mal. Y Luis, la verdad, estoy impresionada. De por sí, ya decía que eres un fregón, lo vuelvo a confirmar. Muchas gracias. Aquí dejamos las redes. Y obviamente ahí pueden hacer las citas con mi querido Luis Álvarez. Por aquí nos vemos. Gracias, amigo. Mamá, te ves hermosa. Muchas gracias. Hermosa. Gracias por dejarme cambiar tu imagen. Te amo. Muchas gracias. Y muy bien acertada. Acertadísimísima. Papá, si no haces nada hoy y esta noche, te voy a matar. Es que sí entendí la referencia. Ah, no. Nos vemos en el próximo video. Ay, yo me veo bien fea, mamá. Despide todo el video. Nos vemos en otro próximo video. ¿Otro video? Ajá. Pórtense mal para que lo hay. Pórtense mal para que les vaya muy bien. Compártanlo. Compártanlo. Denle like. Denle like, suscríbanse y que te sigan en TikTok. Síganme en TikTok. Eso, mamona. Adiós. Bye. Morris, vamos ahora llegando a nuestro hogar. Bueno, al hogar de mi mamá. Y quiero grabar la reacción de todos los hombres de esta casa. A ver cómo la ven. Vamos, vamos, vamos. Te voy a tapar los ojos, ¿ok? Mamá, pásale. Una, dos, tres. Ay, no veo. No veo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pusquétate las ganas. No, manche. ¿Qué es esto? Una Kardashian, no. Ah, Kardashian, Kardashian, Kardashian. Es la Chloe, güey. Es la Chloe. No, manche. ¿Qué tal se ve? Se ve bien diferente. Se ve más joven, ¿no? Espera, es para que se ponga Fitz padre. Dame esos cinco. Yo la estoy cambiando, ¿no? ¿Padre, es que como me he visto, no te gusta o no me he visto bien? Tus, tus tomitos, tus colores también. ¿Ves que se pone un color bien fino? Y se pone ropa de colores. No, pues, ayúdale. Yo ya no estoy aquí, ayúdale. Tú seas su style. Ay, aquí está la persona más importante del mundo. Haz más, haz más, haz más. TikTok. Ay, mamá, ven. ¿Qué haces otra operación, tu vieja? ¿What? ¿Estás listo? No. Una, dos, tres. ¡Pam! ¡Vila! ¡Va! ¡Paris! ¡Paris! ¡Paris Hilton! Se ve muy bien, pero como que... Se ve muy rara, ¿no? Porque no es que dicen que las cortinas no combinan con las... ¡Ay! Se ve guapísima. Es que ese es el chiste, porque se cambió solo el color. No es güera, natural. ¡Guau! Trae y corte de compi. Y en lugar de... ¡Ay, qué hermosa, mi amor! A ver, te vio muy padre. Ya no vamos a comprar zacates. ¡Hora! La con este. ¡Pamá, no! ¿Cómo me lo dejaron feo? Te combina, ¿eh? Te combina con tu bolsa. ¡Ándale! ¡El color del compi! ¡Mira! Ya creo que lo hice. Color. Así va la luz de color compi. El que ama y el concepto. Cuando quieran pintarse el pelo, así, piden el tono color compi. A ver, ahí sonrían los tres. ¡Ay, miren qué bonita puede estar ya! Queremos que veas a tu mamá, pero tápate los ojos. Ahí. Ahí, espérate. ¡Ay, no! Ya sé con qué van a salir. ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Nada, ya valió! ¡No, espérate! Es el pelo, güey. ¿Qué? Se hizo algo bien. No, se puso... Ya sé que... Seguramente se puso blanco. Uno, dos, tres. ¡Hora, qué lloré! ¡La lloré! ¡La lloré! ¡No manches, Chabela! ¡Sí, se ve guapísima! Mi mamá se siente en sus 18 años. ¡Claro! ¿Qué? Te ves de 18 años. Dicen que los 40... ¡Hopi, te estás comiendo tus dulces, güey! Dicen que... ¡Los 40 son los mejores años! ¡Ya vi!